Le voy a platicar, este Rodolfo Corazón es un perrito, o era un perrito mejor dicho, le digo era porque fue asesinado, fue asesinado a machetazos allá en Los Mochis, Sinaloa. Vamos a ver la información porque la gente ya reaccionó y por supuesto que está indignada. Justicia, esto es lo que exigen varias personas en redes sociales, en Los Mochis, Sinaloa, tras la muerte del perrito Rodolfo Corazón, quien fue asesinado a sangre fría por un joven hace unos días. Mediante su cuenta de Twitter, la usuaria LuzDenise Zepp compartió la historia de lo que habría sucedido con la muerte del perrito Rodolfo Corazón, quien perdió la vida en la colonia Cedros, en Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con la usuaria, ese animalito era muy juguetón y caía bien, tanto que incluso los vecinos de los mismos negocios de comida lo alimentaban. Sin embargo, una noche el perrito Rodolfo Corazón habría mordido a una joven, aunque no se tiene especificado por qué el can atacaría a la mujer. Luego de presentarse este hecho, Luz destaca que el novio de la señorita decidió buscar al animalito y sabiendo que todos los días frecuentaba refugiarse en cerca de unos negocios, fue por él. Y al tomarlo desprevenido, le habría dado varios machetazos, situación que terminó provocando la muerte del can. En la publicación señala que hubo testigos, y la escena fue tan traumática e impactante que nadie se atrevió a detenerlo por la furia con la que lo estaba haciendo. Además, amenazaba a cualquiera que se le acercara, por lo que en ese momento no hubo nadie que tuviera el valor de ayudarlo. A raíz de esto, y mediante las redes sociales, se convocó una marcha en los mochis, para pedir y exigir justicia a las autoridades, tras el fallecimiento del perrito Rodolfo Corazón. Esta tuvo lugar la mañana de este miércoles, en una manifestación que no solo sirvió para dar la cara por la víctima, sino para establecer una postura contra el maltrato animal. Seres inocentes, que no tienen la posibilidad de defenderse ante actos tan repudiables del ser humano. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Para Noticieros, San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.